¿Qué pasa compitrenos, compitrenas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go Shiny Loki Bienvenidos chicos al capítulo número 10 Ya llevamos 10 pedazos de capítulos Y si no viste el capítulo número 9 No sé qué haces aquí O sea, de verdad, no sé qué haces aquí Porque el capítulo número 9 Ha sido el mejor capítulo de mi vida O sea, me pasó la mayor suerte Que he tenido yo en un juego de Pokémon Con diferencia Estábamos contra Misty Y solo nos podía salvar una cosa Y yo ni siquiera la pensé O sea, fue increíble De verdad, o sea, de verdad Ir a verlo Ir a puto verlo Es que merece la pena Pero bueno, si estás ya aquí Y te quieres quedar Y ya has visto ese pedazo de capítulo Hoy chicos, pues vamos a ver Porque estamos en la mierda, ¿vale? Dado murió Obviamente murió O sea, fue un doble patada inevitable No pudimos hacer nada Por desgracia Qué pena que Dado no hubiera sido un Shiny Porque hubiera sido mucho más poderoso A nivel 20 o... Ya sabéis Hoy voy a intentar, chicos Evolucionar a Janito Creo que evoluciona a nivel 20 o 21 21 me suena Me suena que 21 Y... Y Tommy Tommy creo que no evoluciona todavía No sé Vamos a intentar levelear un poco Y ir a por Bill, ¿vale? Pero madre mía Madre mía Vaya equipo Hay que quitar a Fredo Que no la podemos usar Y a Rambo Bueno, Rambo sí que la podemos usar Así que Rambo se puede quedar Y ya está, chicos Espero que os hayan gustado estos capítulos La verdad que, por favor Pido que hoy sea un capítulo tranquilo Un capítulo Sin mucho sobresalto Es que el anterior fue demasiado épico Fantástico Es que yo de verdad No me da la patata Casi lloro, tío Casi puto lloro Porque pensaba que perdíamos La serie Os lo juro, ¿eh? De verdad O sea ¿Yo? Yo creo que esto es Brujería Vale Enfermera yo Cúrame a los Pokémon ¿Esta serie? ¿Lo de esta serie yo? No sé Es que Está siendo la mejor del canal Con diferencia Estáis apoyándola De una manera increíble Estáis comentando Todas las preguntas del día Por favor Responded la pregunta del día Pero además Es que las estáis respondiendo Todas con Y os encanta Es que a mí me encanta A vosotros os encanta A mí me encanta Responder a vuestras respuestas Y ver lo que piensan Mis suscriptores De ciertos temas No sé, chicos Estoy en una época del canal Que no estamos creciendo Nada O sea No estamos creciendo Nada Pero me lo estoy pasando Increíble La verdad Vale Vamos a entrar En la caja de Pokémon Tenemos que dejar Al pobre Al pobre Fredo Que cada dos días Sube de nivel Más de la cuenta Y dejamos A Dado Por supuesto Le quitamos del equipo Y además Le ponemos aquí De los últimos Porque No, 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 no No, no, no No Ahí, perfecto Los tres muertos Vamos a ponerlos en orden Incluso Murió primero Susana Luego Luca Y por último Dado Y aquí tenemos al resto del equipo Vamos a meter a Steve Porque Le podemos usar Y ya de paso Pues se va leveleando Y poquito más Vámonos a Hacia Bill Que le habíamos dejado Bella Media Nos habíamos dejado Un combate Por hacer antes de Bill Y espero que nos dé tiempo A hacerlo hoy Por supuesto También estaría muy bien Si algún día de estos Pudiéramos conseguir El El Charmander Que no es un Charmander Que nos da el tipo Que está justo aquí arriba Pero bueno Eso Cuando podamos Porque hace falta capturar más Y no hemos capturado nada En los últimos capítulos Hoy A lo mejor Capturamos De hecho es lo más probable Así que Espero que Que estéis preparados Porque se puede venir Un nuevo miembro Al equipo También Me habéis dicho En los comentarios Que Si los Pokémon Son random Al lado del Montemune Nos venden Un Magikarp Y podríamos cogerlo Para ver Que tiene ese Magikarp Si es un Magikarp O es un Pokémon random Estaría bastante bien La verdad A ver Adrianito Hijo mío Por favor Por favor Te lo pido Compañeri Vamos a evolucionar Vas a casa de Bill Pues luchemos primero No Bueno si Voy a casa de Bill Pero Pero te voy a vencer Compañero Así que no voy a tener Ningún problema contigo ¿Verdad? Señor Pescador Uff Se peta Es verdad Se me olvida Que este juego Se peta Cada vez que entra En un combate Y uff Es un Montañero Ubaldo Con dos Pokémon A ver que son Que son Persian Fácil Persian de Alola Vale Persian de Alola Shiny A ver Adrianito Yo creo que tú puedes Contra este Persian Mucho cuidado A ver a que nivel está A que nivel está Nivel 16 Vale Vamos con Psicorrayo Mismamente A ver Pulso Umbrío Bueno 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 Poco eficaz Perfecto Psicorrayo A ver cuánto le quita Escuchemos Oh Pa 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 Es muy eficaz Adrianito Es un maestro Del desborde Pulso Umbrío No me quitas nada Compañero Y se viene Este Psicorrayo Retrocede en serio Psicorrayo Por favor Por favor Polvo veneno A ver Persian A ver amigo mío Vas a morir Así que deja de tocarme La huevada Vale Ahí está Psicorrayo Ahora sí Y Persian Debilitado Bien Bien Vale Primer Pokémon debilitado Queda un segundo 250 Subimos de nivel Oh Más Subimos a nivel 19 Nos quedan dos No sé si nos va a dar tiempo hoy La verdad Espero que sí Pero no las tengo todas conmigo No quedan muchos combates Tampoco yo creo De hecho iba a ser un día Bastante tranquilote A ver Montellero Waldo Guiar a dos Vamos a cambiar Porque estamos envenenados Y tampoco quiero problemas Rambo Rambo Puede ser interesante No lo digo No digo nada No digo nada señor Rambo Además también tiene que subir de nivel Así que Vamos probando aquí Con el señor Rambo Poderoso Kabuto Y ahí está ese Gyarados Poderoso Oh Gyarados Shiny No Mega Gyarados Shiny What Mega Gyarados Rojo Lol Eh Uff Vale Beso amoroso Cuidado eh Somos más rápido Vale golpea Golpea ese Vale bien Dormido Mega Gyarados Rojo Ataca Nivel 16 Vale creo que podemos eh Yo creo que podemos Contra este Gyarados A ver que tenemos Que tenemos Pisotón Ataque aéreo Doble ataque Vamos con doble ataque A ver No creo que le quite mucho la verdad A ver Ahí está Oh es muy eficaz Vale estupendo Ahí está Uno Dos Perfecto Lo que pasa es que le quita Menos de lo que esperaba Pistola agua Vale aguantamos Aguantamos Bien 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 Aguantamos bien Seguimos con doble ataque Que igual le envenenamos Y es mejor yo creo envenenar aquí Que dormir Uno Ahí está envenenado La primera Pero bueno Gabutops Como él está Bueno compañero Ahí está Segundo golpe Y ahora el envenenamiento Le quitará un poco más Tornado Esto me gusta menos Vale Somos hielo siniestro Bueno de momento Ataques Ataques sencillos De este Gyarados Que Espero que nos esté guardando Una vez en la más Vale amago 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 bien Amago bien Doble ataque otra vez Y vamos a cambiar de Pokémon Porque no me fío un pelo Uno Dos Y el envenenamiento Un golpe más Y lo matamos Pero ahora ha sido más rápido Él Lo cual no me hace mucha gracia Debemos estar Ahí Ahí de velocidad Vamos con Steve Steve Farfetch Te voy a utilizar Compañero Que te parece Por fin Steve sale Un Farfetch Debilitando a un Mega Gyarados Que os parece Amago Amigo Vas a morir Si no es ahora Va a ser después Así que Un envenenamiento Y poquito más Te queda Uh Mega Gyarados Rojo Chaval Día de pago Dame un poco de pasta Compañero Tornado Cuidado Cuidado Vale Bien Día de pago Que se viene ahí Muy frescote Y Gyarados Al carrer Perfecto Perfecto Joder Primer combate El día Mega Gyarados Venga hasta luego Ahí está Rambo sube Al Catuberce Y creo que ya Dentro de poco No podemos usarle Es que es increíble Es que es increíble Vale Pues vamos a ver Al señor Bill Por fin Mira que casita Más mona Yo viviría En una casita así De mona Alejado Alejado de la ciudad Tranquilito A ver Uh ¿Dónde está Bill? ¿Dónde está Bill? Hola Está en la máquina ¿No? Bill Compañero Sale de ahí Debe salir de ahí ¿No? ¿Cómo es esto? Ah no Está ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí Escondido Compañero? Pero ¿Por qué? ¿Qué cojones? ¿Qué coño está pasando? Además tiene manos Tío Hola Soy un Pokémon Creo que te estoy vacilando Ya me Bill En realidad soy un Pokémon De pura cepa ¿Qué pasa? ¿No me quieres? Hablo en serio Estaba trabajando En uno de mis experimentos Y así acabé fusionado Con un Pokémon Vamos Que no lie parda Tal cual te lo digo En fin ¿Y si me echas un cable? Venga Te voy a echar un cable Por el medio de esto Que quiero seguir mi historia ¿Vale? Mira yo me meto en ese transportador Y tú ejecutas el proceso ¿Se parece que lo has pillado? Sí lo he pillado Venga Tienes que hacerlo desde ese ordenador De ahí No la pifies Por lo que más quieras Venga dale caña Vamos Métete en el puto En el puto bicho ese A ver Pulsamos Aparece algo relacionado Con el transportador Ahí está Nidorino Alejalo un poquillo Por favor te lo pido Pero bueno Pero ¿Tú qué quieres? Que vaya más rápido Si no puedo ir más rápido Ahí está Programa de separación celular No hay nada Oh espérate Escenografía guapísima Tío ese está guapísimo Los nuevos graficazos De estos juegos Son brutales Y petó a la máquina Es un nidorino de verdad Ah no sabía que había un nidorino de verdad Digo este se ha chiflado Pero no Sí sí Es un nidorino Ahí está Señor Bill Uh ha funcionado Sabía que no me defraudarías Te debo una ¿Por qué? ¿Por qué han hecho un nidorino Si en el Si en el En el Pokémon original Es un Es un Kabuto ¿No? Creo que sí Anda veo que tu bolsa cuenta Con una caja de Pokémon Que es una chulada Si capturas Pokémon a casco porro Y acabas con la caja a rebosar Transfiler unos cuantos al Profesor Oak Y problema de espacio resuelto Ah sí Me has sacado de un marrón legendario Así que acepta esto Como agradecimiento Uh ticket barco Perfecto Perfecto El billete sirve para embarcar en el crucero De SS Anne Atracado en el puerto de Ciudad Carmín Siempre va petado de entrenadores Y se montan unas parrandas de escándalo A mí no me mola ese rollo Pero igual a ti sí Como contiene dos pases Igual puedes darle a alguien No sé ¿A quién va a ser? ¿A quién va a ser? Muy bien chicos Hemos terminado con Bill Muy majete la verdad Nos ha contado aquí su historieta Y vámonos Porque ahora creo que toca Uh aquí hay combate de Oh 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 Objeto 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 ¿Qué es? Hola 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 No pero ¿Pero qué está pasando? Ahí gracias Frasco de colonia Wow Wow A ver Hay una luchadora ahí Pero no vamos a perder el tiempo ¿Para qué nos la vamos a jugar Si no es necesario? Vamos a ir al A buscar a la gente Mara Por ahí creo que ya sabéis lo que toca ahora ¿No? Toca Coger la MT28 Excavar Que ha robado El del Team Rocket Aunque no será Excavar Lo sabemos todos Pero bueno Todo sea Investigarlo Vamos a ello Estoy un poco espeso Oye Estoy un poco Un poco adormilado Eh tú Devuelveme mi Pokémon ¿Quién habla? El Squirtle Escuero Escuero ¿Qué ha pasado? Este es el momento para la emberradas Que no puedo dejar mi puesto Vuelve aquí Espera Ah sí El Squirtle le ha robado A la gente Mara Es bueno Eso es bueno Vamos a curar Porque tenemos a A nuestro Adrianito A mitad de vida Y envenenado Y no queremos problemas Contra el Team Rocket Hola Bienvenido al centro Pokémon Sí, ya nos conocemos ¿Por qué dices bienvenido? Si yo aquí soy ya Cliente VIP Del hormiguero Compañera Ahí está 1, 2, 3, 4, 5 Perfecto Perfecto My friend Perfecto Vamos a ver Estoy deseando saber Qué MT es Y a quién se la podemos enseñar Porque las MT's Nos van a dar la vida Pensad que Que nuestro Nuestro Tommy A pesar de que es un dios En la tierra ¿Vale? Tommy es un puto dios No tiene ataques Muy buenos Tiene solo ataques físicos Y es un Pokémon De ataque especial La verdad es que Es bastante poderoso En ataque especial Y no tiene ninguno Imaginaos Cuando sepa Un ataque especial Es que va a ser Va a ser la PN A ver Hola ¿Se puede? Oh ¿Cómo se han dejado esto compañeros? Ha sido un puto gigante La verdad Bye 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 A ver Ibi No estás en mi equipo ¿Por qué? ¿Por qué eres tan protagonista? Pobrecito Les han roto la mesa Y todo Madre la liada Les han destrozado La puta casa Bye bye Te gusta la guaya Les ha roto la pared Pensaba que era otra puerta Pero les ha roto la puta pared ¿Pero esto que es Hulk? ¿O qué coño ha pasado aquí? A ver Hola Hola ¿Quieres hablar conmigo? Hola No sé para qué querrán Excavar túneles en los Pokémon Pero conociendo Team Rocket Seguro que no temen nada bueno Vale Supongo que ha sido La MT Excavar La que han hecho ahí El agujero Mira como han dejado De la casa Esos impresentables De Team Rocket Me han robado una MT Que tenía guardada Para enseñarles a mi Monkey Y a mis Anstri A excavar túneles No Vamos a ello chicos Time to recover This MT baby This technical machine baby Mi inglés bilingual Como siempre Hola compañero Pero bueno ¿Qué es esto Con los jardines ajenos? ¿Que yo qué? Yo tan solo pasaba por aquí ¿Cómo que sospechoso? Habrá Habrá si visto El insolente este Ahora verás Vamos a ello chicos Primer combate Contra el Team Rocket Del día de hoy ¿Qué me sacas compañero? No vas a ser de Team Rocket Lo tenemos claro ¿Verdad? ¿Verdad? Un joven recluta Y tan joven Madre mía Explotación infantil Yodut Wow Yodut Shiny Que bonito La pepita dorada Es una puta pepita dorada Chicos Lo sabemos todos A ver Yodut Yodut Nivel 17 Vamos con Megagotar Vamos a ver Con suertes tipo roca O algo de eso Ahí está Poco eficaz Aunque le quita bastante A ver que haces Yodut Patada giro Vale Sin más Me la pela Patada giro Vamos con Psico rayo Yo creo que es buena aquí Puede ser Vamos Y Neutro No No es muy eficaz tampoco Oh mamá Oh mamá Pues yo creo que Me va a agotar Porque así recuperamos vida ¿No? Un poquito Un poco sexy ahí Vámonos 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 Yodut Debilitado Perfecto Fácil Lo que es fácil Yodut ha sido Easy peasy Lemon squeezy A ver Dame la MT Que estoy deseando saber Cuál es Compañero Surprise Surprise Motherfucker Vale Me rindo Deja que me vaya Por favor 476 Poke Foco energía Es una basura Pues nada Yo me despido de aquí Hasta luego Venga Hasta luego chaval Foco energía Que basurote Bueno vamos a hablar con el tío este Que creo que Le podemos decir Oye he recuperado tu MT No la querrás No compañero A ver ¿Dónde es la MT que me habían robado? Muchas gracias por tenérmela De hecho te la puedes quedar He decidido traer también a mi Diglett Que me da en la nariz Que no le hará ninguna falta MT Para excavar Como es debido En efecto tío Es el puto Pokémon excavador ¿Qué quieres? ¿Para qué coño quieres la MT? Excavar Que no es excavar Es foco energía ¿Vale? Bueno pues creo que se viene captura ¿No? Para finalizar un poco el episodio Minuto 16 Se me ha pasado volando La verdad Vamos a bajar por Acui Y esto es ruta nueva ¿Verdad? Me confirman por el pinganillo Creo que sí A ver No quiero ver la hierba Vale Esto es ruta nueva ¿Vale? Aquí hay hierba Aquí hay hierba Compañeros Donde está la guardería Pokémon Me parece Así que Vamos por allá chicos Primer Pokémon De la ruta Número No sé ni qué ruta es esta Es Ruta 5 Vamos Un Shiny No Nidorina No Shiny ¿Por qué? ¿Por qué no tocan Shinies? Bueno tenemos tres Shinies ¿Vale? No me voy a quejar Que era lo que quería A ver Nidorina Ya podías haber sido Como el Nido Queen Shiny Que apareció El otro día Pero bueno Uno, dos Tres Vamos No Cuidado Cuidado Nidorina Compañera No te escapes No te escapes Quiero un Nidorina Quiero un Nido Queen Vamos allá Apuntamos Ahí está Bueno Bueno Podría haber sido mejor en el estilo Desde luego Uno Dos Tres Vamos Ahora Ahí está Tenemos Nidorina ¿Nivel qué? No me he fijado en el nivel que tenía la verdad Ahí está 136 puntos de experiencia Albi sube a nivel 20 Steve a nivel 13 Estupendo Me parece de lujo hermano ¿Y alguien aprende algo? No, no, no Vaya, vaya Una pena A ver ¿Qué tipo es este Nidorina? Veamos Dragón Agua Dragón Agua Mientras el cobija en su madriguera Retrae las púas Señal inequívocada De que se siente a salvo Dragón Agua es una combinación De la leche Pero de la leche ¡Wow! ¿A qué nivel está? No me he fijado Creo que no lo vamos a poder usar A ver Pokémon Nivel 16 Ni de flowers Pues nada Le quitamos del equipo Por supuesto Pero vamos a ver Qué ataques tienen Lo primero Y le ponemos un mote Claro que sí A ver Nidorina Vamos a ver Qué ataques tienes Por Curiosity ¡Cascada! ¡Tiene Cascada! ¡Un ataque por Stab! ¡Gracias! Poderoso Poderoso juego Gracias Teletransporte Que no está mal Megapatada y fuerza bruta Interesante No es bueno en ninguna estadística No es malo en ninguna tampoco Así que bien Pues vamos a ponerle un mote ¿No? Voy a entrar en el capítulo De la otra vez Esperad un momento Que tengo que poner en internet Que lo tengo quitado Para que nada me moleste Pero claro Así no puedo entrar A mi fucking capítulo A ver A ver Vamos a mi canal Perdona Esto es que lo tenía que tener preparado Pero nunca me acuerdo De estas cosas chicos A ver Vídeos Número 9 Que preguntamos Lo siguiente Ahora que acabas de salir Detective Pikachu ¿Cuál es vuestra película De Pokémon favorita? Y me habéis contestado Un puto guapo De hecho Me ha encantado La verdad Y tenemos por aquí Por ejemplo Por ejemplo Voy a buscar Voy a buscar Tenemos a Yo que sé tío Si es que aquí Mazo gente que ha contestado La película 8 La de Lucario Me la ha contestado El señor Norman Perfecto Pues Norman Enhorabuena Te llevas el mote De este nido de orina Que es hembra Pero bueno No le haces un feo ¿Verdad? Señor Norman A ver N mayúscula O R Esto con la pantalla táctil Sería mucho más rápido La verdad M A R Perfecto Norman Llevas el mote De este Chicorita Sí Un chicorita Un chicorita Un nidorina Eco Un nidorina Vale Salimos de aquí Oh Oh Snorlax Podía haber sido Un snorlax Un nidorina Shiny La verdad Podía haber sido Un nidorina Shiny A ver Objeto que es Un snorlax Tío ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Un snorlax Oh mama Oh mama Vale La guardia Como que me la va pelando ¿No? Aquí hay objeto Perfecto Un ether Y por aquí Creo que no hay Oh Otro objeto Vale Oh Copyright No hay combate aquí ¿No? Creo que no hay combate aquí ¿No? Hola Confirmamelo Ah Oye Eco ¿Qué pasa Copyrueno? ¿Qué pasa Copyright? Parece que por aquí No se puede pasar Ya es que Tiene El pobrecito Tiene un poco de sed Ya no lo usaremos eso Pero sí que podríamos cruzar la vía subterránea hasta Ciudad Carmin El único problema es que no es precisamente el lugar más luminoso del mundo ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo o qué? ¡Eh! ¡Quieto! No te muevas ¿Qué pasa? ¿What? ¿Me va a dar un puto beso? ¿Qué es esto? Este me ha morreado Me ha parecido ver algo que brillaba Ajá Mierda Mira Tenías esto detrás de la oreja ¿Qué me das? ¡Wow! ¡Épico! ¡Fantástico! Si le das un revivir a un Pokémon debilitado Se recuperará lo suficiente como para seguir combatiendo Lo sé Yo tengo de sobra Así que te doy estos también Muchas gracias Ahora te voy a tener que dar a ti El... El... Fucking ticket barco ¿Verdad? Seguro que te vendrán bien para el siguiente gimnasio ¿O no? Compañero que no puedo usar revivirs ¡Oh! ¿Y esto no será un ticket barco? Sí, toma Pa' ti Peínate con él Ahí está ¿Estás seguro? Mira que yo voy sin pensármelo dos veces Por cierto ¿De dónde la has sacado? Ahora le cuento la historia ¿No? ¿Qué? ¿Te la daba ese Pokémon que hablaba? Que en realidad era una persona de carne y hueso ¿Eh? Sí, compañero Era el puto Bill Bueno, olvidemos el asunto Me voy a adelantar Si no te importa Nos vemos allí Venga, compañero Que te dé mi enala Hasta luego Vale, pues Vamos a tener que dejar por aquí el episodio Porque... Eh... En la siguiente va a ser Captura Así que Responde en la fucking pregunta Porque en la siguiente ruta Podremos capturar también Y va a ser Malditamente clave Así que nada más chicos Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio de Pokémon Let's go Shinylock Nos vemos mañana con más Y... Eh... Dejad un puto like chicos Apretad ese autón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo capítulo chicos Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!